Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Tom Raider, la historia de Lara Croos Ah, esto esta revisado, ya habíamos revisado esto Una misión es Encuentra el Bunker Vamos a encontrar el Bunker Hay gente por acá Hay gente pero no suente buena, gente mala Voy a intentar mejorar más el arco, o cambiarlo Ahí hay otro Se llama sigilo, papá, así que pila con eso Estaba en el cojo de la lampara Si esta detrás de la lampara, o esta Y no tengo alcance, tengo alcance Ahí quedó la lampara No lo tengo más No lo tengo más No lo tengo más No lo tengo más Ese fue la idea más buena, matar el de la lampara un poquito les cojo ahora un sigilo y vea por acá no hay mapa no por acá no hay munición munición aquí dentro deben de haber más esto es como que llevan rato está muerto este que está aquí y va rato estoy muerto y 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 una moneda del periodo ed o acuñada finales del siglo 17 puede ser de muchos barcos que naufragaron en la Isla ¡Gracias! ¿Hay mas o que? ¿Como que hay mas? Deje que ya se agache porque hay mas Pero no aca, esta vez allá Si hay dos ¡Gracias! No te doy cuenta de ¿Eh? Digue un cajón Digue un cajón Hijo de puta viene para acá ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, de vaina no me vieron pasar porque pasé por ahí, todo, si, si, vos No le doy el otro, ¿dónde está? ¿Dónde está el tesoro GPS? Un búnker de la Segunda Guerra Mundial, ¿japonés? Molición, pero... Molición, pero... Hay dos, los colgados, ¿no? Que no te van a morir colgados Para bien o para mal, ahora sigo al padre Matías. Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Me llama a su primer Solari. Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y peligroso. Sabe cosas acerca de la isla. Creo que si alguna vez salimos de aquí será gracias a él. Matías nos trata bien. Controlamos las armas y la comida. Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla nos pertenece y decidimos el destino de los nuevos supervivientes. Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros. Somos los amos de esta puta cárcel. Por aquí no se puede pasar, creo que hay que cerrar esto. Un bug de la segunda guerra mundial. Cuidado, está lleno de combustible. Ya. Dímelo a mí. ¿Para qué lo necesitan? Seguramente para el generador de la torre. Y como narices vamos a subirlo por las escaleras. Buena pregunta. Vamos a dejarlo aquí de momento. Podemos pedir ayuda a los que están más adelante. Por mi bien. Vamos. 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 No, no, no. Jajaj, esta herida. Intenté caer en sigilo pero no le pude. Estaba muy cerca uno del otro, por eso me escucharon cuando maté el otro, cuando maté el primero. Aquí tenemos un barril de. Y esto. Ah, necesito quemar esto, es el único que necesito quemar, pero necesito... No necesito. No hay nada. ¿Para qué se abre eso? No hay nada. Aquí tampoco lo puede pasar. ¡Detengo! No hay nada. No hay nada. No hay nada. aquí tenemos una lámpara y tenemos otra y si hubiera entrado con esa, ah, pero se puede salir ya pues donde salir creo que las lámparas que están allá funcionan con este gas debe ser la idea, no? vamos el lt, apuntamos y ahora que? no funcionó cojamos otra nadie sale nadie sale dicen ese ltero, pero parece que tengo que hacer algo al gas no tienes escapatoria intrusa que demonios el gas me esta faltando si es que me quedo una lámpara, no me lo que estoy toda no, no no, no 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 este juego para que no es otro pero no puedo prenderlo de por acá, no? no 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 Más bien sale y ya está ahí cojo y desbarato todo Esto no está engrama con armas, yo voy a coger mi pistolita Acá está otra, yo para que apague la... que bobo Que bobo, yo tenía mi idea Van 3 de 5 Ahí que entramos con un fusil Mátame, por favor Quiero que te voy a clavar una fecha y mejor se lo consigue Mátame Vete al infierno Nadie en sale Pero que idea con su de nadie en sale Misión Y un libro Desde 6 A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar La isla es mucho más grande de lo que pensábamos y encierra siglos de historia Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea Pero si lo logramos, no hay duda de que nos alzaremos con la victoria en la guerra Aquí no hay más nada No hay más nada acá donde está este Si hubio nada también, pues que va a haber O sea, nadie sale en avión, es lo que hizo el dibujo, nadie Nadie sale Nadie sale de la isla ¡Ahora, armadla! ¡Vas a morir! ¡Necesitamos otro ángulo! ¡Vale, hermano! ¡No! 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 ¡Adiós con los destino nova! ¡No! ¡Avamos! ¡No! ¡No! ¡Los estos! ¡Vere! me están esperando me están emboscando con esa rampa para que se joden más la vista me 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 bueno ahora tengo otra nueva arma tengo una pistola un arco y el fusil A ver, aquí donde yo aparecí. A ver, aquí donde yo aparecí. Aquí mejoramos el acampamento base. Tenemos una habilidad. Supervivencia. Recuperación de restos mejorada. Mejorada. Y. Policionista de hueso. Vamos a ver que hay de acá. Ah, pero acá está todo bloqueado. Y esta apareció otra. Tolerancia al dolor. Trucos sucios. Tolerancia al dolor. Resiste más daños en combate y sobrevive para luchar un día más. Trucos sucios. Usa la arena y las piedras para cegar a los enemigos y hacerlo vulnerable a tus ataques. Creo que me voy con. Tolerancia al dolor. A que mejoramos. El arco está todo mejorado. Vamos a ir mejorando en orden. Primero la pistola que era. Que tenía primero. Juego a ráfago. Cargador ampliado. Corredera ventilada. Cargador ampliado. Aumenta la capacidad del cargador a diez balas. Este es fuego a ráfago. Permite un modo de disparado. Alternativo de tres balas. Pulsa RB para activar el fuego a ráfago. Ampliado. Disbala. Este es corredera ventilada. El retroceso equilibrado. Mejora la precisión y aumenta el daño. Me voy con este. Pero también puedo mejorar este cargador ampliado. Si no. Por que no. Mejoramos. Este vale cuatrocientos cincuenta. Me quedan tres mejoras para la pistola. out. Y. ¡Suscríbete! Que se ponen a salir como tontos Sabiendo que esta no está de... Esta chica no está de... De que la anden jodiendo ahorita Acá está otro héroe que se me va quedando Se me va quedando quemar esto Se me va olvidando Falta uno Va a estar ese uno ¿Dónde está ese uno? ¿Está por acá? Creo que no está por acá, creo que estás Arriba no creo que esté Arriba no estaba que quitar eso No hay ni nada No hay nada Ejêmif Aqui está el último Encuentra el búnker. Alex, ¿me recibes? Sí. La consola está rota. Pues, a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale, eso parece sencillo. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas se instalaban los paneles arriba. Y quiero decir, bien arriba. A escalar otra vez. Genial. Vamos, Laura, tú puedes. 6 de septiembre de 1982. Me he quedado solo. Los demás han muerto. Es mejor así. Desde el acantilado pude ver cómo las tormentas destrozaban su barca. Las nubes parecían una mano que salía del agua desesperada por coger su barca. Ninguno sobrevivió a la ira de la tormenta. La observé con detenimiento. La tormenta se produjo en una zona específica y de la misma forma repentina que llegó, desapareció. Lo más curioso es que todo parecía premeditado. Incluso sentí emociones. No sé qué está pasando en la isla. Aún no. Pero si tengo alguna esperanza de escapar. Debo entender este fenómeno. Ahora empieza mi verdadera tarea. Diario de un loco. Nuevo hallazgo. Matías sacrificó a sus compañeros supervivientes para averiguar algo sobre la isla. ¿Qué clase de persona retorcida hace algo así? Bueno, creo que es hora de... Salir de acá, ¿no? ¿Qué más que esta agujero? No hay nada más. Creo que la salida es esta. Ah, tu eres, está caliente. Oh. Espero que luego funcione la torre. Oh, lo harás cuidado. Veo, aquí aparecemos donde hay como... La niebla, nieve. ¿Nieve? ¿Qué niebla? ¿Niebla? Si salgo de uno, pues no puede ver el pelo ni nada. Bueno, amigos y amigas. Yo creo que es hora de irnos andando por acá. Donde está esta... Este campamento. Bueno, si les gusta, le dan like, suscríbete a mi canal. Dejan su comentario y los vemos en un próximo capítulo. Chao, gracias.